Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Ahhh! Los vientos gritos me suenan ¡Ahhh! 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 Los vientos gritos me suenan ¡Ahhh! 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 Oye como suena mi nido guaguaco Guaguaco, ahana mara perio Oye como suena mi nido guaguaco Guaguaco, ahana mara perio Guaguaco, ahana mara perio Oye como suena mi nido guaguaco Guaguaco, ahana mara perio Oye como suena mi nido guaguaco Guaguaco, ahana mara perio Oye como suena mi nido guaguaco Oye como suena mi nido guaguaco Oye como suena mi nido guaguaco Guaguaco, ahana mara perio Oye como suena mi nido guaguaco Guaguaco, ahana mara perio Oye como suena mi nido guaguaco Oye como suena mi nido guaguaco Oye como suena mi nido guaguaco Guaguaco, ahana mara perio 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 Mi tierra es la más bonita, mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la más hermosa. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la más hermosa. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la más hermosa. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que es lo que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que está. Mi tierra es la más hermosa, mi tierra es la que está. ¡Suscríbete! 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 Hay que llorar, tú tienes que llorar Hay que llorar, tú tienes que llorar La conciencia no te deja tranquila Cuando te pones a pensar Los quebramentos quebrandados Palabras no cumplidas Mujer, tú tienes que llorar Pero mujer, tú tienes que llorar Vele 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 Ala, la, 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 ve, 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 ve. Mira qué bendita, qué preciosa es. Más en mi vida, yo he visto muñecas más lindas que tú. Con esos brazos, me parecen soles, con esa mirada. Siempre enamorada, con quien vienes tú, el hombre. Mira qué bendita, qué preciosa es. Estando a tu lado, cuenta que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, muy linda y figurosa. Es solo una diosa, caída del cielo, juega como tú. Tienes que llorar. ¡Coco, poco baila! Cofo Cofo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, mamá, que quiera ojo, pero a cojo, a cojo mi elepa, pero para su ayoso te toca, ayoso buscando un camino, caramba, he caminado la mala entera, si no me voy para matanza, para hacer fuego, para mí la está bien santiago, ayoso buscando un padrino de verdad, que tenga corazón, para dar el sentimiento, porque cuando se trata de ese mesato no se lo cuento, ay mamá queña, 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 queña Mama Keña, Mama Keña, para su ayo Mama Keña, Mama Keña Que ella viene en los bailarines, de' caramba Mama Keña, que ahora sí hay que poner la buena Para mí me dicen los boundaries con hijos de lengua Mama Keña, Mama Keña, Queña, Queña, Irabos Mama Keña, en la 건 la pemberada dio papá Mama Keña, Mama Keña, Queña, Queña y Ramos ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Eh, eh! Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! También los bárbaros tuvieron razón Porque así lucharon por su independencia con todo corazón Cuanta sangre derramó la que volvió mi planeta Estados lluvidos de América nos tuvieron compasión Tanza ronda cómica para vencer al Japón Ay mi Dios, cuanta destrucción Ay mi Dios, cuanta destrucción Que Dios salve a mi Cuba querida Que la salve de mala intención Que Dios salve a mi Cuba querida Que la libre de mala intención Queremos la paz, pero con honor Pero con honor, pero con honor Queremos la paz, pero con honor Ay sin defensa de nuestra revolución Queremos la paz, pero con kind Tiro y esta mañana para la revolución Queremos la paz, pero con honor Ay mi Dios, cuanta refugees, el ritmo es como andor Queremos la paz, pero con honor Queremos la paz, pero con honor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá, guaco! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ajá, guaco! 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 Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras amas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Y que tú llevas también Sabor a mí Si llegas a tu presencia en mi vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por esa gracia Sabor a mí Oye, no pretendo ser tu dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad En mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa no puedo dar Pasará más de mil años, mucho más Yo no sé si tengo amor al terminar Pero allá, tal como aquí En la boca llevarás A lo largo de mí Pero nosotros, los rumperos de ropa Nosotros, los rumperos de ropa Y hemos llegado tarde a ustedes Les publicamos Que nos permitan cantar Esa rumba y el pueblo bueno Amalia tiene un yadito Y ese yadito Soy yo tu bebé Amalia tiene un yadito Amalia, mi pero bueno Amalia tiene un yadito Amalia, mi pero bueno Amalia, mi pero bueno Amalia, mi pero bueno Amalia tiene un yadito Amalia tiene un yadito Viva Amalia, viva Estralla Que vivan los namanianos Amalia, mi pero bueno Amalia, mi pero bueno Y una ropa buena Por todo tu es Amalia tiene un yadito Guacuacó por un yadito Amalia tiene un yadito Amalia tiene un yadito Amalia tiene un yadito Amalia, mi pero bueno 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 Con el agua que bebía, mi acirro vino a saco al romper, María, 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 María. María, que estoy amando, María, 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 no me respondas, María, 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 yo sé que te llamo, María, 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 no te han ganado en tu porra mayaban Maia, 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 ma Por eso mismo lo voy a hacer ahora 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 Por el momento 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 lo voy a hacer ahora Chau, con el uno no pierdo yo 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 ¡Ale! 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 Siento que mi alma penetra calor ¡Miro! ¡Ale! 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 Siento que mi alma lo sufre un dolor ¡Ale! 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 tan grande la que siento yo. De poder cantar entre los sabios del Guabangó, por eso a mí no hay nadie que me diga. Por eso a mí no hay nadie que me diga que la rumba ya murió, la rumba no se mete con nadie, la rumba es un grande de Dios. La rumba no se mete con nadie, la rumba es un grande de Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!